Hay lugares, por ejemplo, en la clínica 71 de Perón, que atiende personas de esa especialidad, atiende personas de Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y Durango, pues hay madres que sí están dando testimonio respecto de que falta medicamento, falta lo necesario para las quimioterapias. Si bien usted dice que no hay desabasto, tal vez está atorando en alguna parte del procedimiento, en la llegada, en la distribución. A ver si tienen información al respecto. Hay un plan de atención permanente. Estamos atendiendo las 24 horas del problema, de la falta de médicos y de medicamentos. Hay déficit en hospitales en el norte y nos faltan medicamentos. Nosotros estamos atendiendo, de que no haya estos faltantes de médicos y de hospitales. Estamos en eso. Se decidió ampliar el presupuesto, con ese propósito, en 40 mil millones de pesos. Tenemos que terminar hospitales. Estamos en una situación especial en lo que tiene que ver con la salud.